Que la gente crea que un magistrado que recibe un contrato de 500 millones de pesos para cuatro simples meses de Juan Manuel Santos, eso es gratis, pues yo al menos no me lo creo. Que no se declare impedido desde el primer momento cuando está juzgando al enemigo, archienemigo de Santos que es Álvaro Uribe, pues obviamente es una falta de ética por lo menos. Puede ser legal recibir 500 millones, puede ser todo disfrazado, todo perfecto para hacer unos informes que, o algo, una asesoría que, como tantas otras. Pero un regalo de 500 millones de Juan Manuel Santos, lo mínimo, lo mínimo que exige de parte de un magistrado, si tiene dignidad y tiene ética, es decir, yo me declaro impedido porque en tal momento Juan Manuel Santos me dio eso, ese contrato. ¿Y cuántos contratos más no regaló Juan Manuel Santos? Es que lo de la paz dio para todo. Y como además no se le podía decir nada porque enseguida te declaraban enemigo de la paz o buitre de la guerra, entonces todo se va a tragar. No, este magistrado tiene que responder y al menos, al menos, tiene que declararse impedido para nada que tenga que ver con Uribe. Si ya quitaron a una magistrada porque había estado en las fuerzas militares o no sé qué rollos y podía tener algún tipo de sesgo, ¿qué tal una persona que le recibió 500 millones cuatro meses de trabajo? Y para unas asesorías, unas vainas, pues bastante etéreas. Pero bueno, él sabrá lo que hace. Él sabrá lo que hace, pero luego que no se queje y que no tenga credibilidad sus acciones. ¡Gracias!